Música Lo bueno de ser el presidente de la Colago es que el gobernador de San Luis Potosí, Joroné Caragas López, estuvo esta mañana en Palacio Nacional como uno de los 70 invitados del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien rindió su segundo informe de gobierno. Lo curioso es que el potosino estuvo en el patio de honor como representante de los 32 manatarios estatales, de los cuales al menos la tercera parte está peleado con el tabasqueño, a quien acusan de desdeñarnos. El caso es que Carreras mantiene su luna de miel gracias al cargo que asumió el pasado 16 de julio, y aunque ese bloque de gobernadores se quiere salir del huacal, hasta el momento ha sabido sortear el vendaval. La oportunidad dorada será este miércoles cuando estrene su propia versión de la conferencia mañanera, luego de meses de no informar nada que no fuera el COVID-19. Algo raro ocurre al interior de la Secretaría de Salud, que de golpe y porrazo ha cancelado casi de manera definitiva las conferencias de prensa sobre el avance de la pandemia al interior del Estado. La jurisdicción sanitaria número 5 de la zona huasteca norte dejó de rendir cuentas desde hace varias semanas, como si Ciudad Valles particularmente no fuera el tercer municipio con más casos de contagios y muertes de la entidad. Y la misma técnica del silencio aplicó la jurisdicción número 2 de Matehuala, que ahora solo quiere hablar una vez por semana. ¿De quién fue la orden y las negras intenciones? A pesar que en semanas recientes Estados Unidos quiso meter ruido con no viajar a San Luis Potosí por inseguro, y ni modo que mienta si todos los días vemos eso, la prestigiada guía de viaje kayak colocó al pueblo mágico de Jilitla entre los destinos seguros. Según Kayak, el municipio de la Huasteca Potosina cumple los estándares requeridos por el viajero para estar cómodo y sobre todo alejado de los delincuentes. Y es que si bien se han registrado algunos delitos, son casi todos patrimoniales, los registros policíacos indican que se trata sobre todo de robos no violentos de objetos. El caso es que Jilitla apareció en la guía Travel Hacker 2020, junto a destinos en Oaxaca, Baja California, Nayarit, Puebla y Chiapas, los otros estados señalados como aptos para turistear en estos momentos. ¡Gracias!